hola amigos qué tal cómo se encuentran espero que estén bastante bastante bien el día de hoy amigos les traigo este mod autobús marcó polo paradiso gv 1150 ya con la actualización de este 1.39 para ets 2 y bien amigos este mod se los voy a dejar ustedes saben completamente gratuito en la descripción del vídeo y bien amigos pues vamos a salir rumbo a la ciudad de fresnillo ya que en este momento nos encontramos en la ciudad de cocio así que vamos a irnos para allá vamos a llegar a la terminal de fresnillo y bien pues antes de eso amigos les voy a comentar lo siguiente yo subo las actualizaciones amigos hace poco este me llamaron la atención los de dbmx porque subí el volvo px miren amigos los que ya lo descargaron bien pero yo el autobús lo voy a dejar ahí sale no se preocupen ahí lo voy a dejar yo después veré cómo resuelvo el problema dale ustedes no se preocupen bien durante el recorrido quiero hacer mención de algo amigos que no tiene nada que ver con con el canal que no tiene nada que ver con con el juego que no tiene nada que ver con nada de esto ok se trata sobre un tema que ustedes saben se ha estado discutiendo en gran parte de méxico e incluso en otros países y bien pues y más y más sean todos bienvenidos a mundo otro iniciamos al final amigos voy a darles un pequeño tutorial para que vean cómo pueden este cuál es el motor ustedes pueden utilizar para que se escuche estamos ahorita manejando la esquina de estrella blanca ok bien no Quería probar el motor amigos Cómo agarra la marcha Está bastante genial Ok Han empezado a hacer unas gotas de lluvia Bueno amigos He estado por ahí Escuchando muchas cosas Una de tantas amigos Es la vacuna contra el COVID-19 Que se estará aplicando en los próximos días En las próximas semanas Los próximos meses Bueno He escuchado que muchos se están quejando De por qué los adultos mayores Van a ser los primeros en vacunarse Por supuesto también los de El personal del sector salud También van a ser de los primeros Muchos comentan que Los que deberían vacunarse primero Son todas aquellas personas Que prueben Que están trabajando Que tienen Alguna empresa Que se mueven a muchos lados Un ejemplo vaya Por ejemplo Los operadores de autobús De troques Por poner un ejemplo Miren yo no estoy Pues ni a favor ni en contra Pero amigos Es triste escuchar a veces Que digan que los ancianos Las personas de la tercera edad Únicamente están robando oxígeno Y que deberían ser los últimos En vacunarse Creo que No importa Que la tenga Es decir Todos valemos igual Si Yo soy una persona Igual que una persona Que pueda tener incluso Más de 100 años Tenemos los mismos derechos Esa persona ya Tuvo muchas obligaciones En la vida Y pues ahora me toca a mi Yo tengo 29 años Y a esa persona Pues yo la respeto Sea quien sea Entonces No estamos hablando De animales No estamos hablando De Otros seres vivos Estamos hablando De personas Incluso los animales Pues también Se les debe de respetar ¿No? Hace poco Hirieron a una mascota Que tenemos aquí en mi casa Una persona Un ser humano Quien hirió Y la verdad Estuvo a punto de morir Pero Gracias a que Nos movimos Gracias al veterinario Y gracias a Dios Pues el animal Se compuso Pero bueno Yo estoy completamente De acuerdo En que la vacuna Se aplique primero A los adultos mayores Tengamosles respeto Amigos Yo no sé Si ustedes Están de acuerdo Conmigo Pero así debería de ser Ellos son Un sector Pues que nos brinda De su experiencia Para los que tienen abuelos Yo al menos Ya no tengo Abuelos Ni de parte de mi mamá Ni de parte de mi papá Pero creo que Ellos también merecen vivir Si así les falte Un día de vida O unas horas O unos minutos Incluso Ellos también tienen derecho A la vacuna Porque la vacuna Se hizo Para todo el mundo Es universal Por ende Le toca también A ellos Ahora Los que dicen Que se deben De vacunar Las personas Que se exponen Que salen Que trabajan Que Pues tienen que moverse Está bien De acuerdo Pero Hay que tener en cuenta Que la mayoría De las personas Que trabajamos Pues somos personas Que tenemos Un poquito mayor De resistencia Nuestro cuerpo Nuestro organismo Pues está mejor preparado Para eso Y incluso Para muchas cosas Más Entonces Creo que Pues Podemos tener Un poco más De resistencia Ante este virus Ya que Según las estadísticas La mayoría De las personas Recuperadas Son personas Entre los Entre los 15 A los 40 años Y la mayoría De decesos Son de personas De 50 años En adelante De niños Hay muy pocos datos Pero si se presentan Pero ellos Son los que menos Se enferman Y es ahí Donde yo debo De felicitar A las personas Ya que Si están Extremando Precución Con los niños Ahora Yo soy de Oaxaca Amigos Y Lamento Profundamente Que mis paisanos Sean un poquito Cerrados Ya que ellos Se molestan Se enojan Bastante Si les llaman La atención Porque Porque tienen Alguna fiesta Porque Los denunciaron En redes sociales De verdad Que para mi Es Un poco No es un motivo De agrado De que digan Ah esos paisanos Son rabos No Al contrario Son Un poco Ignorantes En cuanto a eso Hay muchos Que dicen Ustedes parecen Títeres Creyendo En En el COVID-19 Que es una enfermedad Por supuesto Por supuesto Ya se ha visto Yo tengo vecinos Incluso Que ya murieron De eso De esa enfermedad Vieron todos Los síntomas Dicen también Que es una enfermedad Nueva Por favor Nunca he escuchado Que tantas personas Mueran De neumonía En un solo año Tan rápido Y que el número Sea altísimo Si fuera pequeño Entonces tal vez Si lo podría creer De que es algo Inventado ¿No? Y es Increíble Que hasta la fecha Haya personas Que dicen Que no creen Pues en el virus Ya vamos a tener El año Que ese virus llegó O creo que ya lo tuvimos No sé No recuerdo muy bien Pero bueno amigos Yo Este Quise Hacer ese comentario Ya que En Casi todos los videos Yo no platico Yo no Plato de no Mover la boca tanto Durante los viajes Únicamente cuando Presento el autobús Y cuando lo finalizo Hago muy pocos Comentarios A veces Durante el trayecto Pero casi no los hago Quiero que disfruten El viaje Pero pues esta vez Lo quise hacer amigos Porque Se me hace Muy mala onda Que Que algunos digan Que las personas Mayores No merecen Pues no merecen La vacuna ¿Verdad? O sea Quien soy Yo Quien es Mi amigo Quien es Mi compañero de trabajo Para decir Sabes que Esa persona De la tercera edad Ya no va a vivir Mucho Para que la vacunan Esos Antídotos Deberían ahorrarlos Para El sector Que El sector Que pues Si está dejando Algo productivo A la sociedad Bueno Si Muchos piensan Que llegando A la mayoría De edad Pues van a morir Automáticamente Llegando Quizás a los 60 70 años Pero pues Esa ya es Mentalidad De cada quien Pero bueno Pero bueno amigos Es lo que Les quería decir Y pues yo estoy A favor De que Este sector De Ancianos De la tercera edad Ya sean los primeros De vacunarse Y estoy Completamente De acuerdo Amigos Ok Ya nos agarró La tardecita Nos va a entrar La noche Ya con El Autobús Le baje tantito El volumen Amigos Porque si Suena fuerte El motor 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 ok ahí va la policía este mapa ya trae a la policía federal municipal y estatal y a la guardia nacional por ahí ya les dejé el tutorial amigos para que ustedes lo utilicen puedan descargarlo si es que aún no lo tienen no 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 la La Vida ¡Suscríbete al canal! 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 que ustedes van a elegir a ver al momento que ustedes el mod este lo pueden poner en el orden que ustedes quieran pueden puede ir hasta arriba o hasta abajo o en medio de todos los demás mugs como ustedes quieran sale aquí lo importante es el motor y aquí está como en todas las demás actualizaciones ustedes van a elegir uno de esos motores de los motores este que estén en color amarillo ok yo elegí este si ustedes quieren el míjalo también el de 325 vale ok y pues lo demás como ustedes lo quieran arreglar aquí vienen las skins las skins son muy variadas chihuahuenses conexión élite estrella blanca estrella roja estrellas del pacífico flecha roja frontera tura del ipn muncín de méxico norte de sonora unibus de oriente entre muchos más ok pacífico pullman y la viejita de turistar también bien amigos pues esto ha sido todo espero que les haya gustado el vídeo y nos vemos en uno próximo adiós